Las paellas terminadas con el nocturnal telón que de los celestes a Dios ya desciende bendición en el sábado glorioso de lo alto el rico Dios que pongamos toda carga, toda vida, todo amar y pidamos ante el Padre dos sus hijos hoy están en el sábado glorioso el divino y volar Padre tu favor goce de por la noche guardamos que sintamos tu presencia con la luz despiertanos en el sábado bendito tu preciado linda oh Dios Amén 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 Amén